hola hola mis casineros bienvenidos nuevamente a mi canal y vamos a ver si esta vez con esto siendo larucos vamos a ver si nos paga buffalo link so vamos a ver deseen suerte y esperemos que nos caigan esos buffalo guys vamos let's go esperemos que nos caigan esos coins let's go let's go coins vamos let's go vamos esperemos que nos llene la pantalla let's go son muy difíciles que te caigan bueno al menos a mí me cuesta que me caigan a ustedes mis casineros les gusta esta máquina déjenme los comentarios díganme que tan rápido o que tan tan seguido les caigan ustedes los bófalos yo admiro mucha gente les juegan a esta máquina y les cae seguido a mí cuesta que me caigan vamos 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 sígueles sígueles lléname la pantalla yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser hoy la ganadora vamos vamos todoswide siguiente vamos 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 machine vamos vamos machine we zeitge devastated gave me one more give me one more come on vamos vamos machine me dejas así, machine. Toda alborotada. Bueno, para empezar, 25. Vamos bien, vamos bien. Money, money, money. Ok, let's go. Y seguimos. Esperemos que nos caigan otra vez. Vamos. 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 Let's go. Let's go, machine. Come on. Dame esas coins. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dale, machine. Oh, my God. Dale, una más. Come on, machine. ¿Dónde están, machine? Eres mala. Así no le estoy mirando los coins, guys. Qué bárbara. ¿Dónde están, machine? ¿Dónde los escondiste? ¿Dónde están? Vamos, vamos, vamos. Uh, arriba se quedaron las dos. Qué bárbara. No las quiere tirar. Vamos, machine. Vamos, machine. Despiéntate, despiéntate. Vamos. Vamos, machine. Vamos, machine. Vamos, machine. Vamos, machine. Oh, come on. No puede ser, machine. Me estás matando a pausitas, machine. Qué bárbara. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos, machine. ¿Dónde escondiste esos coins? Esas chapitas, vamos. Come on, come on, come on. No way. Vamos, vamos. Tal vez regresando a la Old Denomination. Dame, tal vez. Come on, come on, Machine. No puede ser. Ya. Me estás bajando, Machine. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Oh, no, Machine! ¡Así no! ¡Y se durmió! ¡Se me durmió la máquina, mis casineros! ¡Auch! ¡Sí, no me tiró las coins, guys! ¡No me tiró estas chapitas! Bueno, mis casineros, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. No te olvides de suscribirte y de darle like a este video. Así que nos vemos en el próximo video. Tal vez nos va mejor. Así que siempre hay que estar positivos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias, gracias!